Cada amor Que tuve tengo heridas Heridas que no cierran Y sangran Todavía Error De haber querido Ciegamente Matando La dicha de mis días Tarde me di cuenta Que al final Se vive igual Mintiendo Tarde comprende Que mi ilusión Se marchito queriendo Pobre amor Que va sufriendo La amargura Más penada Y ahora Que no es hora Para nada Tu boca enamorada Me necesita una vez más Y aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo Que se vuelva a repetir La comedia Que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di Todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando ofrendas Y al final de cuentas Me quedé sin mujer De cada amor Que tuve Tengo heridas Heridas que no cierran Y sangran Todavía Error De haber querido Ciegamente Perdida En un torrente De burlas Y mentiras Sigo enrolar Sin esperar Y sin buscar Amores Ya murió el amor Porque el dolor Le marchito A las flores Y aunque llores Y me implores Mi ilusión No devolver No ves Que ya la pobre Está cansada Vencida Destrozada De tanto parecer Y aunque quiera quererte Ya lo puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo Que se vuelva a repetir La comedia Que me olvidó De sufrir Todo lo que di Todo lo perdí Siempre puse La alba entera De cualquier manera Soportando ofrendas Y al final de cuentas Me quedé sin fe Gracias Muchas gracias